www.youtube.com 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 ¿Querés uno? Tal vez te alegre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí. Va calmando mi dolor. Siento como libera todo. ¿Cómo vas? ¿Vas con la mitad? Te llevo la mitad, Martino. ¿Vos solo respirá o te sacas? Yo sé que esto me va a cambiar. Todo tiene que cambiar. Es que me están golpeando. ¿Qué crees que hagan? Es el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Están dando? ¿Van a tener que responder también? ¿Dónde de qué es? Eso haré. Bueno, los golpearé. Que si nadie puede, yo lo haré. Yo no soy de esas personas de daño, pero... Ahora los golpearé. Me las van a pagar mañana a primera hora. Ya van a terminar, tranquilo. Y ya, ¿qué te parece? Y ya, ¿qué te parece? Quedó bien. ¿Qué gusta? Con esto voy a demostrar que si nunca me voy a ir a volver, casi me voy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.